Ese día yo llego a mi estudio, me estaciono en mi estudio, enfrente, había dos vecinos afuera, uno arreglando su coche y otro platicando con su mujer. Yo tengo una costumbre cuando manejo, pongo mi cartera y mi teléfono en el otro asiento si no va nadie, y mis llaves las pongo en donde va el portavasos de adelante. Yo siempre que llego en mi coche, no es que me haya quedado checando mi teléfono, empiezo a buscar mis cosas para meterlas a mi bolsa. En el transcurso en el que yo estaba buscando mis cosas, yo escuché un frenón atrás, un coche que pegaba un frenón, inmediatamente pensé que tapé la entrada de algún vecino. Yo cuando abro la puerta y acecho, como hace toda la gente que tú acechas hacia abajo para ver la banqueta, cuando yo volteo y acecho, veo al tipo que viene a dos metros de mi, ya lo vi muy cerca, y veo el cuchillo. Vi que tenía el cuchillo agarrado de una forma profesional, no lo tenía agarrado así, sino que lo tenía metido entre las manos, listo para ser clavado. A mí cuando veo el cuchillo sé que no me va a dar tiempo de reaccionar, yo estaba sentado de este modo, y lo único que me da tiempo cuando veo que abre la puerta es de ponerme de lado. La primera cuchillada, que es la que me entró aquí, justo abajo del pezón izquierdo, es la que atraviesa el cartílago de la costilla, la pleura, y llega hasta el pulmón. Afortunadamente, solamente dañó la pleura, no alcanzó a penetrar el pulmón completamente. Esa es la cuchillada, la primera. Si a mí me hubiera agarrado sentado el tipo, yo no estaría aquí. Y el doctor dice que pasó exactamente a un centímetro de corazón. Entonces, ese movimiento de ladearme tantito fue lo que evitó eso. El tipo empezó a clavar a la gente, fueron veintitantos segundos, pero él no hacía el cuchillo así como lo ven en las películas. Él sacaba y metía, sacaba y metía porque era un profesional. Cuando yo siento la primera, ahora sí que voy a decir la primera estocada porque no puedo decir la palabra por Facebook, yo me empiezo a doblar, a doblar, a doblar. Él empieza a tirar las cuchilladas rápido y yo empiezo a meter mi mano tapando el cuchillo para que no llegara a mi estómago. Cada movimiento defensivo que yo haciera, mi brazo directo hacia donde yo veía que iba el cuchillo. Me empiezo a doblar, para la gente que sabe, yo estoy en el asiento del volante, y me empiezo a ir doblando de lado, de lado, de lado, hasta que quedo completamente de frente para poder tirar patadas. Yo no podía tirar golpes porque con mis manos yo estaba gritando el cuchillo. Yo quedo exactamente sentado entre los dos asientos donde está la caja de velocidades, quedo de frente. Entonces, ese movimiento hizo que cada vez que yo sentía que un estocada entraba en mi estómago, yo me arqueaba de esta manera porque no quedé totalmente apoyado. Entonces, al arquearme, yo cuando sentía que entraba, pienso que sentía que estaba hundiendo profundamente el cuchillo y sacaba rápido. Las del estómago son entre 3 y 4 centímetros de profundidad. Entonces, ese movimiento de arquearme hizo que no tocara más órganos internos, las cuchilladas. Cuando termina de... Él pensó que ya no había más que hacer porque la sangre empezaba a brotar mucho. Yo, aclaro, yo llevaba una camisa negra y no se veía nada en el pecho. Cuando el tipo deja de acuchillarme, porque yo le di tres patadas. La primera que se la tiré directamente a la mano del cuchillo. El tipo cambia de mano y me empieza a acuchillar con la otra mano. Yo siento que le lastimé la muñeca. La segunda se la doy en el pecho y logro empujarlo, pero él se vuelve a aventar con un poco de más fuerza. Y la tercera, la última, se la di en la boca. Y creo que cuando muestran la foto de la presentación de los dos tipos en las redes, pues se ve que tiene un golpe en la boca. Fue la última patada que le pude dar. Cuando el tipo deja de acuchillarme, yo bajo corriendo detrás de él. Según yo, a seguir soltando más brazos. Pero ya mis brazos dejan de reaccionar porque ya empieza la pérdida de sangre. Solo este brazo lo podía yo medio levantar. El tipo, yo me paro frente al tipo en la camioneta, lo veo a los ojos. El tipo moviendo unos papeles a los pies que yo en ese momento no vi. Apunto, veo las placas y le grito a un vecino, apunta estas placas. Yo le grito al vecino que por favor apuntara las placas. El vecino entró, apuntó las placas de un papel y cuando el tipo arranca y se va, yo cruzo al estudio porque mi hijo estaba adentro. Pateo la puerta porque ya los brazos ya no me respondían. Pateo la puerta y le empiezo a gritar a mi hijo. Esperando que él no entre en shock. Empiezo a gritarle, le digo, cuando abre la puerta, me apuñalaron, llévame rápido a la clínica porque me estoy desangrando. Afortunadamente mi hijo no entra en shock, reacciona, pero mi nietecita estaba allí con él. Él entra a buscar a mi nieta, yo corro hacia el coche, le pido al vecino que me abra la puerta porque mis brazos ya no respondían. Yo con este brazo me iba apretando, según yo haciendo fuerza para que no sangraba, pero ya no tenía nada de fuerza en el brazo. Mi hijo sube a mi nieta la parte de atrás, le dice, cierra tus ojitos, mi amor, no los hagas y no veas absolutamente nada. Y me empieza a llevar a mi estudio, está afortunadamente muy cerca del Seguro Social de Cauquel. Hay un tramo en el que yo le digo a mi hijo, no te asustes, me voy a desmayar. Yo ya empecé a ver, al principio empecé hasta a ver puntos y de repente ya de ver puntos blancos, yo ya solo veía puntos de colores porque empecé a perder la visión. Y yo en ese momento no recuerdo nada hasta que estoy en la camilla del Seguro Social. Mi hijo me dice que no me desmayé, que yo seguía balbuceando y que incluso cuando él me baja en el Seguro Social, yo le dije, no me vayas a tirar, ten cuidado. Yo ese tramo no lo recuerdo, dicen que hay un shock, que entré en un shock. Yo ese habrán sido tres minutos, cuatro minutos, tres minutos más o menos y reaccionó hasta que estoy en la camilla. Afortunadamente mi hijo reaccionó, él no entró a urgencias directo, como todos que suben la rampa, él pegó, me cargó, me metió cargado y me asentó en una camilla no dando opción a nada, más que a que me atiendan. El que me salva la vida es mi hijo porque esa reacción hizo que yo pudiera llegar a la clínica para que se den una idea, dicen los doctores que en los dos brazos tuve 13 cuchilladas, ¿qué pueden contar? Porque había partes donde ya solamente se veía el hueso, como cuando tú cortas una costilla y ves el hueso y luego ves la carne, así se veía. Entonces los brazos estaban desbaratados, en este brazo se llevaron todos los músculos y todos los tendones. En este brazo se llevaron músculos, se llevaron tendones, se llevaron nervios, se llevaron arterias en este brazo que es el más dañado. Yo en todo momento estuve consciente, en todo momento seguí gritando. A la policía yo le iba dando los datos que hoy no les puedo decir. Yo le decía lo que me gritaron, los tipos, el tipo que me acuchilló. Yo le decía por dónde vino esto, de dónde vino el ataque. Yo estaba muy seguro de dónde vino el ataque y todo momento lo fui repitiendo. Yo vi al tipo que me atacó, era delgado, alto y con aspecto fuereño, como de Oaxaca más o menos, de Michoacán, porque su aspecto no era del sureste. Estos tipos ya tenían armado un plan, un plan para hacer parecer que esto fue una cuestión pasional y que no pasaba nada. Y ya estaba todo armado, lo único que les falló, señores, es que no morí. Y su plan se les vino abajo y tuvieron que cambiar todas las investigaciones y el comandante tuvo que tomar, él personalmente, las investigaciones. Y en poco tiempo se empezaron a resolver y atar cabos. De haber muerto yo, señores, tal vez habría dos inocentes en la cárcel por 20 años, que no tenía nada que ver en esto. Pero afortunadamente sobreviví, afortunadamente detuvieron a la persona, si es. A mí no ha hablado todavía nadie, nadie me ha hablado para conocer al tipo, tal vez porque están tomando en cuenta que yo estoy en una rehabilitación difícil, pero de ver la foto les digo si es, si es esa persona que aparece en las fotos del flanco. El gordito, señores, ya me empezó a llegar mucha información que todavía me han dado a las autoridades. Entonces, gracias a toda la gente que me empieza a mandar información del tipo, de dónde se moría, dónde vivía, quién era el cómplice, por ningún motivo quiero que salga. Toda la información que me está llegando la voy a hacer pasar. Yo lo único que quiero es que salga a justicia y que me digan que Yucatán va a seguir siendo seguro. Estos señores, es un trabajo, según me dicen, de más de dos millones de pesos. Dejar una camioneta abominada, contratar profesionales, se llevaron casi cinco o seis días siguiéndome por todos lados, incluso en las plazas, ya tengo la información. Se llevaron mucho tiempo y es un trabajo muy caro el que vinieron a hacer. Esta fue una cuestión personal por meterme en temas, por defender a mi gente, por exhibir injusticias, lo cual seguiré haciendo. No me van a callar. Lo único que tengo para protegerme en este momento es mi voz. Ya me ha llegado la información de casas, de las personas que me agredieron, de la persona mayor que mandó a hacer la agresión, casas aquí en Mérida, mansiones protegidas en Mérida, y la ciudadanía se ha unido en este caso. Yo les pido a todos, que al igual que yo, confiemos en las investigaciones, confiemos en el comandante Zahidén, confiemos en la PEI, confiemos en la fiscalía, pero igual, al final de las investigaciones, yo no quedo satisfecho, y a mí no me garantiza mi seguridad, lo único que tengo es mi voz. Entonces tendré que narrar, soltar nombres, soltar situaciones, y soltar cosas que no tengo por qué, por el momento. ¡Gracias!